La crisis se ahonda en la Alcaldía de Cochabamba. Después de que en pasadas horas la exsecretaria de Desarrollo Humano y exdirectora de Género Generacional y Familia, Andrea García, denunciara que desde hace algunos meses los trabajadores no reciben el bono de té completo. La orden para la retención de ese beneficio la impartió Edson Cortés, esposo de la alcaldesa suplente temporal de Cochabamba, Karen Suárez. Movimientos sociales lamentan esta situación, ya que la población es la más perjudicada al retrasarse el desarrollo del municipio. Tanto la alcaldía y los demócratas y los verdes en su integridad están totalmente divididos, fragmentados, cada cual busca su propio interés particular y personal y en el fondo de calco estarán privilegiándose ellos como personas o como familias, pero sin embargo están dañando y están perjudicando a la ciudad de Cochabamba. Ojalá se pueda pronunciar así de manera masiva la ciudad de Cochabamba, nuestras organizaciones en la ciudad de Cochabamba y dejar de ser una alcaldía destrozada, una alcaldía manipulada, una alcaldía repartida por intereses personales. Por su parte la alcaldesa suplente Karen Suárez negó las acusaciones vertidas por la exsecretaria Andrea García. Mi familia no tiene ningún tipo de injerencia en el municipio, por lo que solicito respeto. Es importante manifestar también que este tipo de hechos lo que hacen es fortalecerme. Consejales del Movimiento al Socialismo exhortan a García a formalizar sus denuncias ante el Ministerio Público para que se investigue la existencia de presuntos clanes familiares en la alcaldía de Cercado. Ahora estamos escuchando de la señora Andrea que hay una denuncia mediática. Está bien que lo haga para que la población sepa, sobre todo del descuento, del cobro, del bono de té a los funcionarios. Que éxito sería bueno también, se anime también a denunciar ante el Ministerio Público. Imagínese este clan familiar, José María Leyes con su hermana, ahora alcaldesa temporal suplente con su marido, uno de los demócratas. Entonces aquí realmente, ¿cómo están queriendo destrozar el municipio? Tenemos que salvarlo. Recordemos que la hermana del alcalde José María Leyes, Claudia Leyes, es la madrina de matrimonio de los esposos Cortés Suárez.